Hermanos y hermanas, bienvenidas, bienvenidos a nuestro servicio de oración en este primer domingo de cuaresma. Los extrañamos a todos y los tenemos en nuestras oraciones. Siéntanse libres de unirse a nuestras oraciones y canciones. Y ahora, bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. Para siempre es su misericordia. Jesús dijo, el primer mandamiento es este, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia. Confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos. Para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdónen todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros. Tu me guías por escenas de justicia, me señas la verdad. Tu me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Yo confío en el signo de mi vida, al Dios de mi salud A los pobres en ciegas el camino, su escudo eres tú El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor sea con ustedes Y con tu espíritu Omnipotente Dios, cuyo bendito Hijo fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás Apresúrate a socorrer a los que somos atacados por múltiples tentaciones Y así como tú conoces las flaquezas de cada uno de nosotros Haz que cada uno te halle poderoso para salvar Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor Quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios Ahora y por siempre Amén Lectura del libro del Génesis Dios habló también a Noé y a sus hijos con él Les dijo Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes Que les nazcan después Y también con todos los seres vivos que están con ustedes Las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están con ustedes Tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra Estableceré mi pacto con ustedes Y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio Ni habrá otro diluvio que destruya la tierra Dios también dijo Esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes Y con todo ser vivo que está con ustedes Por los siglos y para siempre He puesto mi arco en las nubes El cual servirá como señal de mi pacto con la tierra Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra Entonces mi arco se dejará ver en las nubes Y me acordaré de mi pacto El pacto que he hecho con ustedes y con todo ser vivo De cualquier especie No volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo El arco estará en las nubes Y yo lo veré y me acordaré de mi pacto perpetuo Es el pacto entre Dios y todo ser vivo Con todos los seres que hay sobre la tierra Dios también le dijo a Noé Esta es la señal del pacto Que he establecido con todos los seres vivos Que habitan sobre la tierra Palabra del Señor Damos gracias a Dios Entre tus manos Esta es la mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Hay que morir Entre tus manos Confío mi ser Si el plano de trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Entre tus manos Esta es la mi vida, Señor Entre tus manos Entre tus manos Confío mi ser El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos Gloria a ti, Cristo Señor Por aquellos días Jesús salió de Nazaret Que está en la región de Galilea Y Juan lo batizó en el Jordán En el momento Del salir del agua Jesús vio que el cielo se abría Y que el Espíritu Bajaba sobre él Como una paloma Y se oyó una voz del cielo Que decía Tú eres mi hijo amado A quien he elegido Después de esto El Espíritu Llevó a Jesús Al desierto Allí estuvo Cuarenta días Viviendo Entre las fieras Y siendo puesto A prueba Por Satanás Y los ángeles Me servían Después que metieron A Juan en la casa Jesús fue a Galilea A anunciar Las buenas noticias De parte de Dios Decía Ya se cumplió El plazo señalado Y el reino de Dios Está cerca Vuelvense a Dios Y aceptan con fe Sus buenas noticias El Evangelio del Señor Te alabamos Cristo Señor Oremos Oremos Sean gratos Los dichos de mi boca Y las meditaciones De nuestros corazones Delante de ti Oh Señor Nuestra roca Y nuestro Redentor Amén Nunca pensé Que predicaría Un sermón Sobre animales En cuaresma Sabemos Sabemos lo que Deberíamos Escuchar Durante los próximos Cuarenta días Mientras Nos preparamos Para la Semana Santa Y la Pascua Tentación Arrepentimiento Perdón A pesar de eso Tenemos Todos estos Animales En las lecturas De hoy No solo En el Génesis Sino también En el Evangelio Como Forman parte Los animales De las buenas nuevas Que Dios tiene Para nosotros Hoy La mención De fieras En el Evangelio De Marcos Es Especialmente Extraña Hemos Escuchado Partes De esta historia Antes Por supuesto Escuchamos Sobre el bautismo De Jesús Y el comienzo De su ministerio El mes pasado Lo nuevo Es la tentación En el desierto No es Completamente Nuevo Para la mayoría De nosotros Escuchamos Una versión De esta historia Cada año El primer Domingo De cuaresma Sin embargo Para aquellos De nosotros Que conocemos Las otras Versiones De la Biblia Es Sorprendente Lo que Marcos Omite No Escuchamos Nada Acerca de Como Jesús Fue tentado O si Satanás Se marcha Al final Estos Parecen Detalles Importantes Pero se nos dice Que Jesús Estaba Entre las fieras Y los ángeles Le servían ¿Por qué? Nos cuentan Esto Tal vez Es un Recordatorio De que Jesús Fue a un Desierto real Y su viaje No fue solo De forma Poética Sino que los peligros Que él Enfrentó Eran reales Jesús No podía Ignorar Su seguridad Física Más de lo que Nosotros podemos Quizás Deberíamos Reconocer A las fieras En nuestras Propias Vidas En esta cuaresma No solo El coronavirus Sino Todas Las amenazas A nuestra Salud Así como Los ángeles Que Dios Envía Para cuidarnos Las personas Que nos aman Lo suficiente Como para Advertirnos Sobre cómo Tratamos Nuestros cuerpos Cómo Comemos Cómo Nos Cómo Dormimos Cómo Son ángeles Para Nosotros Son Mensajeros De Dios Eso es lo que Significa Un ángel También También Lo son Los trabajadores De la salud Y todos Los que ayudan A traernos Las vacunas Son parte De la protección Y el cuidado De Dios Por nosotros Quizás Ese sea El punto Gratitud Por los ángeles En nuestras vidas Pero hay más Pero hay más Que eso ¿Por qué El Espíritu Llevó A Jesús Al desierto Para enfrentarse A las fieras En primer lugar? ¿Son las fieras Una amenaza Y nada más? Si aprendemos Algo De nuestra primera Lectura Sobre Noé Y el diluvio Es que las intenciones De Dios Para nosotros Van mucho más allá De la destrucción Al principio No está claro Por qué Tenemos esta lectura Hoy Ya sea que tomemos Esta historia Literalmente O no No retrata A Dios De la manera Más positiva En la historia Dios Se enferma Tanto De la humanidad Que el toro Poroso Decide Destruir El mundo Y comenzar De nuevo Algo Sobre eso No suena bien Parece algo Que podríamos Hacer Con algo Que hicimos Después de perder La paciencia O el control No suena digno De Dios No somos los únicos Que pensamos eso Incluso los escritores Bíblicos Luchan Con esta historia Encontramos Un intento De resolución En la primera Lectura de hoy Aquí Dios Promete Muchas veces Que no volverá A enviar Tal destrucción Dios Hace un pacto Eterno Con toda criatura Viviente Por todas las generaciones Sin exigir Nada a cambio Dios No nos amenazará Con la destrucción Solo para hacernos Obedecer El miedo No puede ser No puede ser El único motivo Para vivir Fielmente Tiene que haber Otra manera Si eso Si eso Es cierto Entonces Quizás Podamos decir Más Sobre las fieras En nuestra historia Del evangelio ¿Quién dice Que solo son peligrosos? O que solo son una amenaza? Quizás esa interpretación Dice más sobre nuestros miedos Que sobre ellos Las fieras Podrían haber estado ahí Para hacerle compañía a Jesús No sabemos Si son peligrosos Solo sabemos Que no son mansos No te preocupes Yo sé Que existen peligros reales Sin embargo Me pregunto Cuanto nuestro miedo Afecta Nuestro juicio A veces Y nos mantiene más Aislados De lo necesario Las fieras No parecen preocupar Tanto a Jesús Piénsalo Él no tiene prisa Por salir Del desierto En el evangelio De Marcos Jesús Casi siempre se mueve Nunca Permenece En un lugar Por mucho tiempo Pero Él permanece En el desierto Durante Cuarenta días Y varias veces Después de Marcos Se nos dice Que Jesús Se va a orar Al desierto No es un desvío Ni un giro Equificado El Espíritu Ya no necesita Llevarlo Allí Hay algo En el desierto Que no puede encontrar En los pueblos Cidades Quizás su comunión Con las fieras Es una señal Del reino Que nos trae Uno en el que Podemos vivir En paz Con el resto De la creación Y no tener miedo Todo el tiempo Entonces ¿Qué tiene esto Que ver con nosotros Y nuestros próximos Cuarenta días? Este año Siento Curiosidad No solo por El desierto Sino por lo que Significa ser Salvaje Todos sabemos Que hay cosas En nuestras vidas Que necesitan Ser domesticadas Las tentaciones De la adicción O la ira O el orgullo Que son verdaderamente Destructivas Tanto nuestro deseo De control Como nuestro deseo De perder El control Pueden ser De niños Sin embargo Me pregunto ¿Qué hay dentro Y entre nosotros Que no debería ser Domesticado? ¿Cuál podría ser El movimiento Del espíritu Que nos conduce Hacia Lo desconocido? ¿Cuáles son Los buenos Riesgos Debemos tomar Para acercarnos Más a Dios Y a los demás? ¿Cómo podemos Acercarnos unos A otros De manera saludable Que reduzca Nuestro aislamiento Y soledad? ¿Cómo Podría Dios Ayudarnos A hacer La paz Con nuestros Temores? Jesús Encontró Algo En sus 40 días Por el desierto Con las fieras Que le permitió Resistir La tentación Y hacerse Más fuerte Más fuerte Que encontremos Este tipo De claridad Esta corresma Que encontremos Valor Valor en nuestro Tiempo En el desierto Con las fieras Por mucho Que dure Nuestro viaje Acaba de comenzar Amén Oremos Por el bienestar De la iglesia De Cristo Y del mundo Indipotente Y eterno Dios Que en tu santa palabra Nos has enseñado A hacer oraciones Y súplicas Y darte gracias Por toda la humanidad Recibe estas Nuestras oraciones Que ofrecemos A tu divina majestad Suplicándote Que continuamente Inspires a la iglesia Universal Con el espíritu De verdad Unión Y concordia Y concedes A todos Los que confiesan Tu santo nombre Que convengan En la verdad De tu santa palabra Y vivan Unánimes En caridad Piadosa Oye Oye Te rogamos Señor Oye Nos Te rogamos Señor La gracia La gracia Oh Padre Celestial A todos Los obispos Y otros ministros Especialmente A Marianne Y Chilton Y Chilton Para que puedan Tanto con su vida Como con su doctrina Proclamar tu palabra De verdad Y de vida Y administrar recta Y vividamente Tus santos sacramentos Oye Oye Te rogamos Señor Oye Nos Te rogamos Señor A todo tu pueblo A todo tu pueblo Da tu gracia celestial Especialmente A esta congregación De San Albano A fin de que Con humildad De corazón Y de vida Reverencia Podamos oír Y recibir Tu santa palabra Subiéndote fielmente En santidad Y justicia Todos los días De nuestra vida Oye Nos Te rogamos Señor Oye Nos Te rogamos Señor Te suplicamos Que de tal modo Dispongas los corazones De los que tienen La responsabilidad De gobernar aquí En todo lugar Para que los inspires A sabías decisiones Y acciones justas En favor del bienestar Y la paz Hasta el mundo Oye Nos Te rogamos Señor Oye Nos Te rogamos Señor Oye Nos Te rogamos Señor Te rogamos Te rogamos Te rogamos Especialmente Te rogamos Te rogamos Te rogamos Oye Te rogamos Te rogamos Señor Te rogamos Señor Padre nuestro tú que estás En los que aman de verdad Que el reino que se nos prometió Llegue pronto a nuestro corazón El amor que tu vida nos dejó El amor hábite de nosotros Y el pan de la unidad Cristo da tú la paz Y olvídate No permitas que caigamos en el mal Oh Señor Y ten piedad del mundo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y tuya es la gloria Ahora y por siempre Amén Y en el pan de la unidad Cristo da nos tú la paz Y olvídate de nuestro error Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en el mal Oh Señor Y ten piedad del mundo Y ahora que la paz del Señor sea siempre con ustedes Y con tu espíritu Por favor comparte la paz Si tienes esa alma a tu alrededor Y únete a nosotros mientras cantamos Nuevame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ven nuevame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesito ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Déjame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Mire con compasión, oh Señor, a tu pueblo Para que guardando debidamente esta santa estación de cuaresma Pueda aprender a conocerte más plenamente Y a servirte con más perfecta voluntad Y ahora que la bendición del Dios Todopoderoso El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Sea con ustedes y permanece con ustedes para siempre Amén Vayan en paz para amar y servir al Señor Demos gracias a Dios Amén 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 Amén. Amén. Amén.